Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a utilizar las tablas de multiplicar. ¿Se acuerdan que semanas anteriores les dije que no las teníamos que aprender? Pues hoy las vamos a poner en práctica, porque vamos a resolver problemas utilizando la multiplicación. Y para poder resolver la multiplicación nos debemos de saber las tablas de multiplicar. ¿Sale? Así que empezamos. Ahí va. Hagan de cuenta que hay un cine. Y en el cine hay seis filas. Seis filas. Y en cada fila hay veinticinco butacas o veinticinco asientos. Si viene alguien y me pregunta, oye, ¿cuántas butacas o cuántos asientos hay en total? ¿Qué debo de hacer? Muy bien. Una multiplicación. Tengo que multiplicar las veinticinco butacas que tiene cada fila por las seis filas que hay. ¿Sale? Ahí va. Les voy a explicar por qué. Esta es una fila, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en esas seis filas, cada una tiene veinticinco asientos. Esta tiene veinticinco, esta veinticinco, 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 veinticinco y veinticinco. Y me dicen cuántas son en total, cuántas butacas o asientos hay en total. Por eso multiplicamos las veinticinco que hay en una fila por seis, porque son seis filas las que forman la sala de cine. Ahora sí, ya lo multiplico, ¿cuánto es seis por cinco? A ver, díganme, apóyenme, seis por cinco. Treinta. Muy bien. Cero. Y llevamos tres. Tres. Seis por dos. Muy bien. Doce. Doce más tres. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Entonces hay en total ciento cincuenta butacas en la sala de cine. ¿Ok? O si no, también se nos puede presentar este tipo de problemas en donde nos dicen, ¿sabes qué? Tengo costales. En este caso son de manzanas. Tengo costales de manzanas. Y cada costal tiene ciento treinta y seis manzanas. O sea, dentro de cada uno hay ciento treinta y seis manzanas. Y si tengo cuatro costales, ¿cuántas manzanas tengo en total? ¿Ok? Hago la multiplicación. Déjenme paso. Listo. Hago la multiplicación. Voy a multiplicar las ciento treinta y seis manzanas que hay en un costal, las voy a multiplicar por cuatro, porque me están diciendo que tienen cuatro costales. ¿Ok? Por cuatro. De nuevo me van a ayudar, ¿eh? ¿Cuánto es cuatro por seis? Cuatro por seis. Muy bien. Veinticuatro. Cuatro. Y llevamos dos. Cuatro por tres. Doce. Muy bien. Más dos. Doce. Trece. Catorce. Cuatro. Y llevamos una. Cuatro por una. Cuatro más una. Cinco. Muy bien. Entonces, en mis cuatro costales voy a tener quinientos cuarenta y cuatro manzanas en total. ¿Sale? Eso sería todo por hoy. Nos vemos, niños. Bye.